hola cómo están mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español y en este vídeo y esta serie de vídeos te voy a mostrar cómo crear tu propio blog en cheetah vamos a ello lo primero que tienes que hacer es ir a la herramienta en la que vamos a trabajar en este caso es el constructor cheetah drag and drop website builder vamos a ir a aplicaciones y vamos a hacer clic aquí este ejemplo lo voy a hacer sobre un sitio web real para que tú veas cómo crear un blog sobre un sitio web que ya existe en la plataforma en este caso vemos que acá el sitio se llama gestión saludable puntocom y sobre éste voy a construir un blog vamos acá donde dice editar sitio y aquí vamos a encontrar en el menú de la izquierda el blog aquí es donde vas a configurar tu primer blog vamos a hacer clic aquí y él me abre una pantalla donde voy a poder encontrar todos los blogs que tengo en mi plataforma todos los blogs que he creado allí listo para crear tu blog lo primero que debemos hacer es hacer clic en este botón donde dice nuevo blog y aquí me pide un nombre entonces acá le digo blog gestión saludable y acá voy a volver a poner lo mismo tú le pones la descripción que quieras acá y vamos a dejar el digamos en la imagen principal del blog la misma que está acá tú puedes cambiar la miniatura del blog por la que quieras en este caso si yo la quisiera cambiar vengo y busco en cualquiera de estas imágenes que están acá supongamos que me gusta esta la selección y esa va a ser la miniatura que va a representar a mi blog y le digo guardar y una vez haces clic en el botón guardar aparecerá en la siguiente pantalla el blog que acabamos de crear y eso es todo y ese es el primer paso que necesitas hacer para crear tu primer blog dentro de cheetah en builderall en el siguiente vídeo vamos a ver el blog por dentro vamos a explorar todo el área de trabajo y los menús que nosotros encontramos para que empieces a familiarizar te con esta parte de la herramienta nos vemos en el siguiente vídeo chao